¿Sabías que un mejillón filtra y purifica 20 litros de agua por hora? Pues ya lo sabes. Hoy vamos con una receta de mejillones, receta simple pero brutal. Haces un sofrito de cuerro con agua. Le metemos un poco de pimentón. ¿Que te gusta que pique? Pues métele pimentón picante. Reducción de vino blanco, le metemos el tomate rallado, dejamos reducir y listo. A disfrutarlos con un albariño fresquito.